Miren, el Colegio de Abogados está apoyando el proyecto de reforma fiscal o modernización fiscal y pide compensación para sus miembros en ejercicio. Vamos a ver lo que dice Trajano Vidal Potentini. Creo que sí, que tendremos que asumir una serie de sacrificios. Es normal, es correcto que así sea, pero a grandes rasgos no me parece que haya esa afectación que haga que pueda uno considerar esto de forma inviable. Vamos a ver ahora lo que señala el presidente de FENACER, José Díaz, quien habló con nosotros ayer. Vamos a ver. Para nosotros, como FENACER, todo lo que significa avance para el país debemos de acoger. El gobierno dominicano ha hecho una propuesta, los gremios, el Congreso Nacional, los legisladores y otras organizaciones que estamos estudiando, estamos viendo qué es lo que más le conviene al país con relación a esta reforma. Vamos a ver ahora lo que señala Maguín Díaz, quien fuera en la administración pasada del PLD, director de la DGI. Vamos a ver lo que dice Maguín Díaz. Técnicamente correcto. Es lo que yo tengo 20 años enseñando en la Ocamaima en mis cursos de finanzas públicas. Yo creo que ningún economista sensato opinaría lo contrario. Vamos a ver y escuchar lo que señala el economista Isidoro Santana y Jaime Aristia Scuder, que dicen que el gobierno está siendo considerado con la modernización fiscal. Vamos a ver lo que dicen. Cuando tú ves la descomposición, la mayor parte de esos 122 mil millones lo va a pagar los segmentos más ricos, porque son los que más consumen. De hecho, es mucho menos de lo que se necesita, porque la realidad es que el gobierno tenía que hacer una reforma mucho más ambiciosa. Cuando le hablan a la gente de impuestos, la gente reacciona, porque no tenemos una cultura de pagar impuestos. No la tenemos. No la tenemos. Usted no puede pasarse 100 años recibiendo, por ejemplo, los beneficios de los 200 dólares. Usted no puede pasarse 100 años recibiendo esos beneficios. Nosotros lo que hemos establecido y hemos dicho es que, bueno, ha sido una actitud valiente del presidente Luis Abinader, y el presidente no va, pero ha sido una actitud valiente en el sentido de presentarla, de presentar esta propuesta de reforma fiscal. Ha sido una actitud sumamente valiente. Ahora bien, nosotros hemos señalado que debe hacerse, debe hacerse, le debe hacer algunos ajustes. O sea, a esta propuesta, porque es una propuesta todavía, que ya fue a comisión y se va a evaluar en la Cámara de Diputados. O sea, a esta propuesta que ha presentado el Poder Ejecutivo, se le deben hacer algunos ajustes. Pero la reforma hay que hacerla.